Es esa inquietud constante, esa agitación que me sacude la respiración y a veces no me deja dormir y que me murmura a la oreja. Un poco más, continúa por aquí. Más, más, tú puedes más. Venga, ya casi estás. Un poco más allá. Lejos, lejos, más lejos. Y yo, alejada, hago caso a esta voz y continúo mi marcha en una aceleración de dinamo incansable. Y me pasa que cuando entro en esta dimensión rítmica consigo desprenderme poco a poco de esta vulnerabilidad universal que nos impide y nos atrapa. Y me creo capaz de cualquier cosa. Capaz de cualquier cosa. De llegar lejos, lejos, más lejos. Y me siento libre de esa fragilidad que nos agrieta por dentro y por fuera. Desde fuera, como un mecanismo. Cada acto es una oportunidad para poder maximizar tu potencial como individuo. sacar el máximo beneficio posible para no tener que dejar nada al vacío. Optimizarte para no tener que caer, para no tener que detenerte, para no tener que enfermarte, para continuar siempre hacia adelante con la propulsión que te brinda tu propia euforia de ser única causa de tu éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!